¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más donde vamos a hablar hoy, chavales, sobre el personaje E, sobre el personaje que está muy relacionado con Ceramite e Ivana, pero antes de todo, antes de empezar con este tema deciros de que estoy haciendo abajo en la descripción un sorteo totalmente gratis para todo el mundo que esté suscrita en mi canal de YouTube de una skin exclusiva de R6 así que amigos, como digo, dura dos semanas el sorteo que da pues bueno, lleva el sorteo activo tres días, creo que lleva, no creo ni que lleve tres días, así que como digo iros abajo en la descripción que es un sorteo como digo totalmente gratis, no tenéis que hacer prácticamente nada, son cinco segundos y ya estáis participando y os podéis llevar esa skin exclusiva así que no me voy a entretener más os voy a dejar ya con el vídeo, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo y me motiváis a subir más vídeos al canal de R6, así que nada, me callo y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo, vamos allá vale gente, pues estaría por aquí como digo, en este caso venimos a hablar sobre un personaje que está muy relacionado con Zermite y Ivana ya que, bueno, tiene una habilidad, como digo muy parecida a estos dos operadores, ¿no? entonces en este caso quería hacer un vídeo hablando sobre este personaje si realmente merece la pena este personaje, ya que están pues bueno, esa Ivana y ese Zermite que sí que es cierto que entre Ivana y Zermite hay una gran diferencia, pero entre Is, Ivana y Zermite ¿qué diferencia hay entre Is y Zermite? por ejemplo realmente, a ver, este personaje no es para nada parecido a Zermite, bueno, lo único que se parece es el tema de la habilidad, que puede abrir pues paredes reforzadas y demás, pero bueno para la gente que no lo sepa, hace poco hace poquito tiempo, la verdad le hicieron un nerf a este personaje que en este caso su habilidad en vez de abrir tres veces, ¿vale? para abajo abre dos veces ¿vale? y recordemos que este personaje también, el tema de las trampillas reforzadas no las abre de de una, bueno, de una habilidad por así decirlo, utilizada suya, no me acuerdo como era el nombre de su habilidad entonces, claro, tiene que utilizar dos de su habilidad para romper una trampilla reforzada y tiene tres, recordemos, ¿vale? y aparte el nerfeo este que le hicieron de que, bueno, ahora no rompe tres veces, sino que rompe dos veces incluso, así que son cosas a tener en cuenta y son cosas que comento para muchos de vosotros que me digáis Pablo, realmente ¿qué prefieres utilizar? eso Zermite eso Ivana por ejemplo Ivana abre las trampillas con cuatro, bueno, con el modelo este con el buff este que le ha metido ahora con el modelo este de cuatro X-Kairos, ¿sabes? entonces, es lo que te digo son cosas que se hacen de notar y en este caso este operador llamado Ace pues tiene poquita munición de su habilidad y como digo realmente es que te gasta prácticamente toda su habilidad en abrir una trampilla reforzada cuando hay en ocasiones que tienes que abrir incluso tres trampillas reforzadas y por ejemplo con este personaje no lo podrías hacer cuando con As con Ivana o con Zermite si, por ejemplo Zermite si que es cierto que para el tema de las trampillas es un poquito más flojo porque recordemos que Zermite tiene tres cargas de su habilidad vale entonces realmente pues bueno si que puedes abrir una pared y si que puedes abrir una trampilla en este caso con este personaje más de lo mismo puedes abrir una trampilla y una pared como puede hacer como digo Zermite también pero en este caso Zermite cuando abre una pared normal que es donde aquí viene realmente la la diferencia entre Is abre muchísimo más cuando Is abre un pequeño boquete como los que hace Ivana cuando gasta pues eso esos esos ocho esos sí ocho sí esos ocho no perdón esos doce X Kairos entonces es lo que os digo realmente para mi Zermite cuando hablamos Zermite o Is prefiero muchísimo más Zermite porque para lo que vamos a utilizar Is prefiero Zermite porque es que lo vamos a utilizar para paredes reforzadas entonces realmente si lo queremos utilizar para romper o abrir paredes reforzadas Zermite abre más lógicamente y puedes ver muchísimo más lo que sí que es cierto es que Zermite te tienes que acercar este personaje esa distancia te expones muchísimo menos vale pero como digo realmente con Zermite pues te aseguras por así decirlo esa apertura grande que te puedan cubrir bien y demás cuando con cero pues lógicamente es más pequeño y yo creo que donde más peca este personaje donde a mí menos me gusta es lo el tema de las trampillas que utilice dos de su habilidad cuando tiene tres de munición de su habilidad que utilice dos para abrir una sola trampilla reforzada me parece un poco xd la verdad yo le pondría una para una trampilla reforzada lógicamente para una trampilla que no está que no está reforzada es una vale pero realmente es lo que os digo la diferencia entre Zermite y Ace es eso que aparte bueno si que es cierto que este personaje es a distancia te expones muchísimo menos pero es que se va a utilizar para lo mismo es decir tú veis lo vas a utilizar para lo que vas a utilizar a Zermite quiero decir lo vas a utilizar para abrir una pared y para poder entrar por esa pared ¿entiendes? entonces realmente con Zermite te estás haciendo lo mismo pero en este caso lo estás haciendo con esa a distancia y lógicamente con menos visión porque con Zermite abres un boquete más grande ¿no? entonces como digo es la diferencia no es que diga que el personaje Ace sea un personaje muy malo no es un personaje bueno de hecho tiene un buen armamento tiene una buena si tiene buen armamento tiene buena habilidad pero si que es cierto que eso ya es para gustos colores que yo por ejemplo prefiero un Zermite porque aparte de que abre muchísimo más yo que se sabes tipo para lo que vamos a utilizar es yo personalmente prefiero utilizar a Zermite ¿sabéis? entonces eso y aparte del armamento a mi personalmente me gusta muchísimo más el de Zermite ¿no? pero con este vídeo a lo que me refiero con esto es que es lógicamente es utilizable se utiliza por supuesto pero si que es cierto de que si lo es muchísimo menos en las partidas es porque realmente es un operador que se parece muchísimo a lo que es Zermite ¿no? Ivana Ivana y es es un poquito más lo único que se parece realmente es el tema de la distancia ¿no? que son los dos a distancia que no se exponen prácticamente y son cosas muy buenas de estos dos operadores ¿no? que no se tienen que exponer para abrir una pared como digo ¿no? cuando Zermite sí por ejemplo se tiene que acercar lo tienen que dronear bien y demás ¿no? pero si que es cierto que este personaje pues como digo la habilidad se gasta muchísimo antes abres muchísimo menos así que es cierto que de seguridad pues lógicamente o de apertura o de visión por así decirlo como lo queráis enfocar vosotros va un poquito cortado ¿no? y sí que es cierto que yo este personaje como digo aunque vosotros penséis que no lo que rompa una trampilla con dos de su habilidad cuando tiene tres es una cosa muy importante si en este caso rompiese una trampilla reforzada con una munición con una habilidad de las tres que tiene ¿vale? de las tres de su munición de su habilidad que tiene ahí ya cambiaría la cosa es se utilizaría un poquito más como Ivana ¿no? Ivana realmente para apertura para abrir un sitio para abrir como Zermite un garaje en el mapa de consulado en banco ¿sabes? para abrir grandes aperturas Ivana no funciona por ejemplo más de lo mismo pasa con Ace ¿sabes? entonces realmente es lo que os digo ¿no? no se puede comparar Ace con Ivana porque sí aunque los dos sean operadores que utilicen su habilidad que tiene una habilidad muy parecida a distancia realmente Ivana tiene muchísima más utilidad con su habilidad que la que tiene Ace mil por mil además ¿no? entonces yo creo que este personaje está un poquito más relacionado con lo que es Zermite que sí que es cierto que el tema de utilidad de habilidad pues sí que es cierto que van un poquito los dos más ajustados ¿no? entonces realmente Ace es utilizable por supuesto es un operador muy bueno como he dicho un armamento muy bueno para los gustos de los colores como digo te apetece cogerte un Ace en vez de Zermite porque te ves más seguro y piensas que a distancia pues lógicamente vas a tener un poquito más de seguridad o lo que sea te lo coges que estás con tu equipo y sabes que esa zona no te van a piquear tal y demás cógete un Zermite porque vas a abrir muchísimo más vas a abrir paredes reforzadas que para lo que quieres hacer más no para abrir una trampilla entonces pues eso ¿no? realmente es es un porcho que incluso de solo Q pasa lo mismo con Ivana ¿no? como ahora no te expones tanto bueno como ahora y como siempre como es un operador que su habilidad es a distancia yo creo que es un operador que va tirando más al solo Q no necesitas pues esa información simplemente pues te droneas tú solo miras que está limpia la zona o por lo que tú has visto tal y tiras tu habilidad y sigue droneando quiero decir no te expones tanto que lo que te expones pues con Zermite ¿no? que a lo mejor Zermite pues si quien necesita que una persona te cubra o lo que sea ¿no? entonces realmente bueno si veo que este vídeo tiene muchísimo apoyo tipo le gusta a la gente y demás haré un vídeo enfocando los tres personajes los tres Breachers por así decirlo Zermite Ivana y diré cuál es el mejor cuál es el que le gusta más a la gente tanto de armamento como de habilidad así que ya sabéis chavales un like una suscripción se agradece muchísimo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo la verdad yo me lo he pasado muy bien así que nada espero que vosotros también como digo like suscripción se agradece aterrar la campanita para que os llegue la notificación todos los vídeos que vais a seguir viendo en el canal y nos vemos en el próximo vídeo chavales nos vemos chao dejadme abajo en los comentarios qué pensáis y qué opináis nos vemos adiós chao